de cooperación intelectual, de intercambio cultural, que se expresa, por ejemplo, en esta actividad, en estos diálogos. Voy a agradecer especialmente a la profesora Yu Kiong Luna, quien está aquí con nosotros. Ella es la subdirectora de la División de América Latina y Oceanía del Buró de Cooperación Internacional de CAST, de la Academia China de Ciencias Sociales. En realidad dije la directora porque nos trae el saludo también de Shan Lihua, que es la directora de la División de América Latina y Oceanía, quien no nos puede acompañar hoy, pero está, por supuesto, representada por la profesora Yu Kiong. Doy la bienvenida a todos y todas. Ahora voy a presentarles. Simplemente voy a comentar algunas otras cuestiones que tienen que ver con esta alianza, con este acuerdo, con esta iniciativa de intercambio y de cooperación científica, intelectual, académica, cultural, entre América Latina y el Caribe y China, que se expresa en esta actividad. Nosotros también estamos sosteniendo, estamos promoviendo una convocatoria de investigación. Y de hecho, sé que hay muchas personas conectadas, muchos de los que están conectados, son personas interesadas en postular a esta convocatoria de investigación conjunta que lanzamos entre CAS y CLACSO. Es una convocatoria de investigación que tiene fecha límite para postulación, que cierra su postulación el 19 de septiembre próximo, todavía hay 20 días para poder postular, que tiene cuatro ejes, los temas de esta convocatoria conjunta a proyectos de investigación conjuntos entre América Latina, el Caribe y China. Los cuatro temas principales son conocimiento y políticas públicas, medioambiente, cambio climático y sostenibilidad, que justamente este diálogo tiene que ver con este tema, economía y desarrollo, migración y movilidad humana. Y estos cuatro temas están atravesados por las discusiones acerca de la reducción de la pobreza, las desigualdades y los debates acerca del desarrollo. Justamente la actividad que hacemos hoy, si bien se marca en el ciclo de diálogos y no es parte de esta convocatoria, sí busca alimentar esta convocatoria justamente en el renglón o en el eje vinculado con medioambiente, cambio climático y sostenibilidad. Y creo también que en el eje de economía y desarrollo, porque como ustedes pueden ver y seguramente saben, todavía no he presentado este diálogo, el título del intercambio, de la conversación que nos congrega hoy es transiciones del desarrollo verde del pico de emisiones a la neutralidad de carbono. Es decir, tiene que ver con transiciones energéticas, tiene que ver por supuesto con el desarrollo sostenible, con el desarrollo verde, con el desarrollo sustentable, cómo se reduce la emisión de carbono en el mundo contemporáneo, tratando de que eso no sea incompatible con el desarrollo de las sociedades, con el desarrollo económico, pero sobre todo con el bienestar de los pueblos, que es lo que se busca, o al menos aparentemente se debería buscar con este desarrollo. Entonces, comento lo de la convocatoria, vuelvo y hago una única mención más a esta convocatoria de investigación conjunta entre la Academia China de Ciencias Sociales y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que como dije tienen tiempo para postular hasta el 19 de septiembre, buscamos la conformación de equipos mixtos y decía que hay muchos interesados, porque algunos inclusive tenían interés en entrar en contacto con la profesora Chen Xing. Entonces también le pedimos a la profesora que quizás nos deje su contacto en el chat, o que a través de la profesora Yu Kiong de Luna podamos entrar en contacto con ella, porque sé que hay algunas personas que están conectadas que nos decían la verdad que me interesaría mucho poder conocer más acerca del trabajo de la profesora Chen Xing para entonces poder o con ella o con investigadores que ella recomiende, que ella sugiera, que ella pueda proponer, avanzar hacia esta postulación conjunta, porque hay que formar equipos mixtos entre investigadores e investigadoras chinas y chinos, e investigadores, investigadoras latinoamericanos y caribeños. Si quieren saber más información acerca de esta convocatoria, los que están conectados aquí en el Zoom podemos poner el enlace a la convocatoria en el chat, y los que nos siguen por las redes sociales, que les damos la bienvenida, quienes nos siguen por YouTube o por Facebook, pueden encontrar información de esta convocatoria en los sitios web, tanto de CLACSO como de la Academia China de Ciencias Sociales, para poder entonces avanzar hacia la postulación. Vamos ahora sí a presentar este diálogo que hoy nos congrega, el diálogo que como ya dijimos es una iniciativa conjunta de CAS y CLACSO, participan dos grupos de trabajo de CLACSO, de hecho están parte de su equipo coordinador, o sea, algunos de sus coordinadores están aquí participando como comentaristas de este diálogo, los dos grupos de trabajo CLACSO son Energía y Desarrollo Sustentable, por un lado, y Cambio Ambiental Global Metabolismo Social Local, por el otro. Esteban Serrani es uno de los coordinadores del grupo de trabajo CLACSO Energía y Desarrollo Sustentable, y Antonio Dilicio es uno de los coordinadores del grupo de trabajo Cambio Ambiental Global Metabolismo Social Local. Seguramente ellos también están trabajando en las postulaciones de los nuevos grupos de trabajo, porque ahora CLACSO renueva su programa de grupo de trabajo, y hasta el 3 de octubre se pueden postular propuestas de grupos para el periodo 2023-2025. ¿Quiénes participarán de este diálogo entonces? Por un lado, la expositora principal que nos va a compartir su presentación y su trabajo es la doctora Chen Xing. Chen Xing es del Instituto de Civilización Ecológica de justamente la Academia China de Ciencias Sociales CAS, y ella va a tener un espacio de 30 minutos, de media hora, para compartirnos su presentación. Luego de la presentación de la profesora Chen Xing, va a haber dos comentarios de investigadores latinoamericanos y caribeños. Por un lado, el doctor Esteban Serrani, que es de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y como dije, co-coordina el grupo de trabajo CLACSO Energía y Desarrollo Sustentable. Y en segundo lugar, el comentario del doctor Antonio Delicio, que es del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, y también, como mencioné, es co-coordinador del segundo grupo de trabajo que participa de esta actividad, Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local. Y por último, si queda un poquito de tiempo, habrá lugar para intercambios, preguntas y un debate entre las y los expositores. Doy entonces la palabra ahora a una amiga, colega, compañera, gran impulsora, gran promotora de esta alianza y este trabajo conjunto entre China, América Latina y el Caribe, entre CAS y CLACSO, que es la doctora Xu Qiong, que todos la llamamos y la conocemos como Luna, de la División de América Latina, perdón, la División de América y Oceanía del Buró de Cooperación Internacional de la Academia China de Ciencias Sociales. Agradezco, antes de darte la palabra, Luna, a todo el equipo de CLACSO que está aquí sosteniendo, tanto la transmisión por YouTube como por Facebook, como la conexión por la plataforma Zoom, que ahora mismo están Ulises Rubinchik, está Natalia Gianatelli, está Guido Fontán. Así que agradezco también al equipo CLACSO, que inclusive antes de la hora laboral, porque aquí todavía no comenzó formalmente la hora laboral o está comenzando en estos minutos, estuvieron muy comprometidamente y muy gentilmente haciendo posible esta conexión. Y agradezco también a los intérpretes, a Cilin Kui y a Harry, quienes están aquí ayudándonos a que esta actividad sea posible en idioma chino, en idioma español y bueno, y una transición también en el inglés para poder entendernos todas y todos. Entonces, profesora Xu Qiong, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor Pablo, por las palabras. Creo que ha expresado todos los puntos que yo quiero expresar, incluyendo agradecimiento a todos los participantes, profesor Chen, y dos comentarios, los intérpretes, así como el equipo de CLACSO. Y muchas gracias por la preparación e interpretación, introducción del señor Pablo, así como las palabras muy buenas para mí y CAS, donde yo trabajo. Yo quiero expresar estos puntos. Primero, quiero compartir con ustedes los trabajos que hacemos en CAS y las cooperaciones entre CAS y CLACSO, especialmente desde el año pasado, el junio del año pasado. CAS y CLACSO firmaron un mebrantum de cooperación. Bajo este marco, tenemos tres proyectos de cooperación. El primero es el proyecto de hoy, Mirada hacia China, Mirada hacia América Latina y el Caribe. Hemos tenido dos ediciones. La primera fue del año pasado sobre temas temáticos de pobreza. La segunda edición es sobre cobernanza internacional. Y hoy es la tercera edición. Y en total tenemos siete ediciones para programas de miradas hacia China y América Latina y el Caribe. Y hoy tenemos al profesor Chen Ying a introducir el pico de emisiones y la neutralidad de carbono de China. Y el segundo proyecto en cooperación es como ha introducido por Pablo. Y deadline para este proyecto es el 19 de septiembre de este año. Si académico está interesado en este proyecto, por favor, participe. Creo que esta vez hay gran demanda por América Latina y el Caribe. Creo que hay muchos más académicos de la parte de América Latina que de la parte de China. Pero todavía, por favor, apoyen a este proyecto. Creo que es una buena oportunidad de conocer a los académicos de otro lado. De esta manera, en el futuro podremos tener más proyectos en cooperación. Y nuestro Pro de Cooperación Internacional de Gas va a ser todo lo posible para establecer más enlaces y contactos entre ustedes. Y creo que este primer año de nuestra cooperación, pero en el futuro queremos tener esta cooperación cada año. Aunque este año, unos académicos de América Latina o el Caribe no encuentran su contraparte en China. Pero, por favor, el año que viene o el siguiente año va a encontrar. Y este junio vamos a celebrar un foro durante, bajo el marco del foro de colapso. Y junto con la Universidad Estatal de México, organizamos unas conferencias en México de combinación virtualmente y en sitio. Y todos los participantes chinos participaron virtualmente y este foro fue un gran éxito. Y en el futuro vamos a continuar tener esta cooperación junto con Corapso. Y damos bienvenida a todos los académicos de China y de América Latina y del Caribe. Es el primer punto que quiero expresar. Segundo, yo quiero introducir al profesor Chen Ying. Profesor Chen Ying es investigadora en Instituto de Investigación para Eco-Civilización. Academia China de Ciencias Sociales y también subdirectora del Centro de Investigación de Gas para Desarrollo Sostenible y profesora de la Universidad de Gas. Y autora principal del panel intercubernamental sobre el cambio climático del quinto informe de evaluación AR5 y AR6. Y vicepresidenta del Comité Nacional Chino para la Tierra Futura, CNC-FE. Y miembro de la Comisión Mundial de Ética de Conocimiento Científico y Tecnología de UNESCO. Y los intereses de investigación incluyen economía ambiental, desarrollo sostenible, política energética y de cambio climático, así como régimen climático internacional. Y también ha ganado muchos premios y también ha liderado muchos proyectos académicos. Ha publicado cuatro libros y docenas de publicaciones. Y ha ganado premio Buxian por artículo excelente por economía internacional y premio Sun Yefong de economía y premio gas por logros de investigación excelente en tres años. Y es una académica prestigiosa en el cambio de economía de cambio climático. Ahora se usó la palabra a profesor Chen Yin a presentar su tema. Tiene 30 minutos en su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, moderador y moderadora. Buenos días, buenas tardes. Es un gran honor para mí participar en este evento. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. Gracias. Y el tema de hoy es sobre transición de desarrollo ecológico y pico de carbono y neutralidad de carbono. Y no voy a repetir mis informaciones. Sabemos que el cambio climático es un tema muy importante y urgente que se enfrenta la comunidad internacional y también un gran reto para nosotros. Desde el año 2010 he participado en la evaluación 5 y 6. YPCC representa actitud internacional sobre cambio climático y es el informe más importante de la comunidad internacional. Y el día 9 de agosto del año pasado, YPCC publicó informe de Grupo de Trabajo 6 diciendo que es inequivoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. Se han producido cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. Y hay algunas cifras que son muy importantes a mencionar. Por ejemplo, concentración de dióxido de carbono es el nivel más alto en los 2 millones de años pasados. Y el nivel del mar ha aumentado con velocidad más alta en los 3.000 años pasados. Y superficie de hielo desaparece con una velocidad más alta en los 1.000 años pasados. Así como cambio climático y su impacto sobre glaciares. Y en este mayo, WLO publicó resultados de su anticipación. En los años que viene, quiere decir, desde 2022 hasta 2026. Por lo menos un año entre los 5 años va a tener temperatura que está sobre la temperatura promedio de los años pasados. Y una oportunidad a 50 a 50 que la temperatura global anual va a aumentar 1.5 grados indicados sobre el nivel preindustrial. Y aquí, en la parte izquierda, podemos ver la tendencia de cambio. Y estamos muy cerca de alcanzar 1.5 grados indicados sobre el nivel preindustrial. Y nos enfrentamos al reto y amenaza de cambio climático. Y en el IPCC, Grupo de Trabajo 6, sustrae que aproximadamente 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables a cambio climático. Y vulnerabilidad humana y la del ecosistema son interdependientes. Entonces, los actuales patrones de desarrollo insostenible están aumentando la exposición de los ecosistemas y las personas a los peligros climáticos. Y pueden tener buenos impactos a productividad, a producción de cereales y reducir ingresos familiares, así como va a aumentar el precio de cereales. Y estos riesgos van a aumentar y hacer riesgo regional más grande, a cambiar riesgo regional hasta riesgo internacional. Y cuando el cambio climático va a llegar a 1.5 grados indicados o 2 grados indicados, 70 o 90% de los corales van a desaparecer o van a tener enfermedades. Y el grupo donde yo trabajo, si continuamos las políticas como hoy en día, no tendríamos oportunidad de controlar su vida de temperatura dentro de 2 grados indicados. Si queremos controlar su vida de temperatura dentro de 1.5 grados indicados, tenemos que lograr los objetivos de neutralidad de carbono antes de los años 2070. Si queremos lograr estos objetivos, tenemos mucho camino que recorrer. Y creo que China es un país altamente vulnerable a cambio climático. Podemos ver este mapa de China. Podemos ver cambios de la temperatura media anual en China en los años 60 años pasada, desde 1951 a 2015. Podemos ver Beijing. Está aquí. Esta ciudad es Beijing. Está en el norte de China. Podemos ver la mayoría de las provincias y ciudades de China tienen una subida de temperatura a lo largo del tiempo. Y cambio climático para China es más severo que el resto del mundo. La mayoría de China tiene color rojo o violeta o naranja. Eso quiere decir que en comparación con los lugares de color verde, tiene un superior nivel en comparación con temperatura de los años 50. China también es un país que tiene muchos o sufren muchas pérdidas económicas causadas por cambio climático. Aquí podemos ver que los desastres o pérdidas económicas debido a desastres debido al cambio climático desde los años 1984. y la curva representa porcentaje de las pérdidas pobre. Y podemos ver una tendencia de subida del monto total de la pérdida, pese al porcentaje de pérdida económica en PIB estaba bajando. Podemos ver que desde los años 80 y 90, debido a sequía, lluvia, estos eventos extremos tienen una frecuencia cada día mayor. Y el año pasado, en la ciudad de Zhengzhou, por tres días, lluvia acumulada alcanzó el mundo total de un año. En comparación con los años anteriores. Y el mismo año, unas ciudades chinas sufrieron gran sequía y alta temperatura. Y unas sequías y alta temperatura causaron incendio en las selvas. Y en el día 22 de septiembre de 2020, presidente Xi Jinping anunció en la sesión de la Asamblea General de la ONU, diciendo que China aumentará su contribución prevista y terminada a nivel nacional mediante adopción de políticas medidas más vigorosas. China tiene como objetivo alcanzar máximo de emisiones de CO2 antes de 2030 e intentar lograr neutralidad de carbono antes de los años 2060. Esto se conoce como los objetivos de carbono de China y ahora tenemos un par de estatísticas. Pueden ver que más de 136 países del mundo han propuesto sus metas para la neutralidad de carbono, aunque algunos tienen diferentes nombres, por ejemplo, cero emisión, neutralidad climática o neutralidad de carbono. Pero todos se refieren a lo mismo. Un creciente número de países presta más atención al cambio climático y también a la reducción de las emisiones. China, como un país en días de desarrollo de tamaño enorme, enfrenta con muchos desafíos para lograr el pico de emisiones y también la neutralidad de carbono. Y ahora quisiera mostrarle algunas estatísticas sobre las emisiones de dióxido de carbono por combustibles fósiles. En términos anuales de los mayores emisores, acá pueden ver la tendencia de entre 1960 y hasta casi 2020. Y pueden ver que China ya representa 28 por ciento de la emisión global. Los Estados Unidos representa un 15 por ciento y la Unión Europea cerca de 27 o 28 por ciento. Sin embargo, si vemos la emisión per cápita, la emisión de los Estados Unidos de Canadá es mucho mayor que la de China. Pero si fijamos en la tendencia, entonces la emisión de China per cápita también sigue aumentando bastante rápido. De hecho, China ya superó el promedio anual hace un par de años atrás y también está superando el promedio per cápita de los 27 países de la Unión Europea. Así que para lograr los objetivos de carbono para alcanzar el pico de emisiones y también para luego lograr la neutralidad de carbono, China tiene que apurarse mucho y también China ha propuesto en menor tiempo, que es 30 años para alcanzar la neutralidad de este máximo de emisiones. El Reino Unido, por ejemplo, ya alcanzó su máxima emisión en los años 70 y propuso su objetivo de neutralidad de carbono para 2050. En otras palabras, propone casi 80 años para alcanzar la neutralidad de carbono. Pero en comparación, lo que China hace es mucho más desafiante. Y también en comparación con otros países, la matriz energética en China es un poco diferente porque la mayoría de la matriz es carbón. En 2020, el carbón representa cerca de 58,6 por ciento de toda la matriz energética. En cuanto a la capacidad instalada de generación, el carbón representa menos de 50 por ciento. Pero si fijamos en la proporción de carbón en la generación de electricidad, eso sigue siendo bastante alto y en un 65 por ciento. Y es por eso que China requiere recursos financieros y también tecnológicos para lograr una transición de más baja emisión. A pesar de los desafíos enormes, también tenemos que fijar en el hecho de que tenemos importantes oportunidades para lograr los objetivos de carbono. Como una parte del Acuerdo de París de China tiene que cumplir sus compromisos nacionales. Y para eso es muy importante la cooperación internacional. China también cree que para cumplir con estos objetivos no es que alguien nos está obligando, sino que es algo que nos proponemos porque los objetivos de carbono son coherentes con el proyecto de modernización para 2035 de China para mediados de este siglo. Y también que son coherentes a las necesidades internas de desarrollo sostenible en China. También tenemos que promover cierta sinergia entre el desarrollo económico de alta calidad, la prosperidad social y proteger medio ambiente a través de la neutralidad de carbono. Y es por eso que aunque tenemos por adelante desafíos enormes, pensamos que es una tendencia inevitable que desarrollemos, que logremos los objetivos de carbono, de la neutralidad de carbono, de la neutralidad de carbono. En China tenemos un concepto que se llama un plan quinquenal, que es un plan de cinco años. Y a partir de 2005, China ha propuesto objetivos cuantificados para el clima. En 2005 propusimos una reducción de intensidad energética en un 20%. Y entre 2011 y 2015 y luego entre 2016 y 2020 propusimos distintos objetivos para la reducción de intensidad de energía, intensidad de carbono. Y también la proporción de los combustibles no fósiles en la matriz energética y también la cobertura forestal. Todos son objetivos cuantificados. Ahora estamos en el décimo cuarto plan quinquenal, que es el periodo entre 2021 y 2025. En 2009, en 2015 y también en 2021 en el Congreso de Glasgow, China ha hecho compromisos respectivos y en estas tres ocasiones hacia la comunidad internacional. Y también China, de hecho, cumplió su objetivo de reducir su intensidad de carbono y un 40 a 45 por ciento por debajo del nivel de 2005 para 2020. Y bueno, también actualizamos nuestra contribución determinada al nivel nacional SDN para lograr los objetivos de alcanzar el pico de carbono y también neutralidad de carbono. Estamos implementando un sistema de política pública que se llama 1,1. 1,1 representa una directriz que es lo que guía a todos los demás. Eso fue propuesto en octubre del año pasado y enfatiza cinco principios rectores. También propuso objetivos para 2025, 2030 y 2060 en cuanto a la proporción de los combustibles no fósiles. Y también este sistema de política propuso 35 tareas de prioridad para 11 áreas claves. También China puso en marcha un plan de acción para alcanzar la máxima emisión y antes de 2030 con acciones en 10 áreas que involucra el ahorro de energía, alcanzar la emisión máxima en el sector industrial, alcanzar emisión máxima en áreas de desarrollo urbano, rural, promover el transporte económico y baja en carbono, la economía circular, la innovación tecnológica verde y baja en carbono, consolidar y mejorar el sumidero de carbono, la sociedad verde y baja en carbono y también para promover que todas las regiones alcancen emisiones máximas de forma ordenada. Y también podemos ver muchas políticas regionales dentro de este sistema de 1 más N. Pueden ver que en cada sector y en cada área están sacando sus propias medidas y políticas. Así que dentro de este sistema de políticas 1 más N existen muchas políticas. Y si puedo enfatizar a los más importantes, puedo decir que uno, actualizamos la política climática por lo menos una vez cada cinco años y lo integramos en el Plan Integral Socio-Económico Quinquenal. Y también China realiza un desglose de objetivos de reducciones de emisiones nacionales para que cada provincia tenga su propio objetivo de reducción de emisión. También las provincias están llamadas a realizar cierta sinergia entre la reducción de emisiones y también el aumento de calidad atmosférica y también el aumento de energía. En estos gráficos pueden ver que hay una tendencia decreciente entre el crecimiento económico y la intensidad de carbono entre 2011 y 2020. Y también pueden ver que la proporción de carbón y la matriz energética ha bajado desde 70,2 por ciento en 2011 hasta 56,8 por ciento en 2020. Y creo que la cifra para el año pasado es aún más bajo, aún 56 por ciento. Así que podemos ver que China ha esforzado mucho y también logrado mucho en cuanto a la reducción del uso de carbono. Lo otro que China ha estado haciendo es realizar una política de entre comillas doble control que es sobre el consumo de energía y la intensidad energética. Y también realizamos un ejercicio de desglose para los objetivos de las provincias. Y usamos un sistema de semáforos para evaluar el rendimiento de distintas provincias en cuanto a su intensidad energética y el consumo de energía. También usamos etiquetas para promover que los consumidores compran la línea blanca que son más energéticamente, más eficientes. También tenemos un régimen nacional de comercio de derecho de emisión que ha estado operando por más de un año. En cuanto al desarrollo de energía renovable, somos un líder y tenemos más de 1,1 mil millones de kilovatios. Y en cuanto a la capacidad instalada en energía renovable, el año pasado estuve dos meses en el noroeste de China, donde hay muchos proyectos eólicos y fotovotéicas. Y parte de mi estudio fue inspeccionar estas plantas de generación eléctrica renovable y alcancé a ver los paneles solares más grandes de China. Y también vi la tecnología de energía solar térmica que usan más de 200 mil espejos en el desierto de COVID. Y con esta tecnología solar térmica concentra la luz y derrite una sal con el calor del sol para generar electricidad. Y en esta esquina derecha superior pueden ver este proyecto de ovejas en planta fotovotéica. Para que las ovejas aprovechen de las praderas que crecen y en los barques fotovotéicas. Y todas estas son fotos sacadas por mí. Y bueno, para China, el sector de transporte representa más o menos 10% de las emisiones totales. Y China ha estado desarrollando su sistema ferrocarril de alta velocidad. Aunque nuestra tendencia vehicular por mil personas no es tan alto como otros países. Pero si vemos el volumen total en cuanto a la tendencia vehicular, tenemos casi la misma cantidad de autos que de vehículos que otros países desarrollados. Y bueno, eso requiere más infraestructura y es una oportunidad para tener infraestructura de verde y bajo en carbono y también promover el uso de transporte público. En ciudades como Pekín tenemos ciclovías y también tenemos buses de dos pisos y también tenemos bicicletas compartidas. Y todas estas medidas son para reducir la emisión del sector de transporte. Podemos ver mapas de metro, sistema de metro de Beijing y casi todas las principales ciudades en China han estado desarrollando su sistema de metro subterráneo. Y ahora cada día más personas eligen metro para viajar dentro de la ciudad. En términos de desarrollo de vehículos eléctricos, China también avance rápidamente propiedad de vehículos eléctricos. En el año 2020, China es 44%, Europa 31%, Estados Unidos 17%. Crecimiento anual de las vendas de las vendas de 골�os eléctricos, nuevos de 2016 a 2020, Europa 60%, China 36%, Estados Unidos 17%. Y muchos de mis colegas han comprado vehículos eléctricos. Creemos que es el futuro. Y este es un informe de la comparación de emisiones de diferentes carros o vehículos de transporte. Claro, el que emite más es carros de petróleo. Y en segundo lugar, vehículos eléctricos con fuente de carbón y después vehículos híbridos. Y aquí podemos ver un informe de estudio de acción de desarrollo bajo carbono en automotriz de China. Con progreso y mejoramiento del sistema eléctrico, en el futuro, emisión de carbono por carros eléctricos va a ser mucho menos que hoy en día. Claro, mucho menos que los vehículos con petróleo. Pero no podemos esperar. Tenemos que desarrollar el sistema de infraestructura como el sistema de cargar para los vehículos eléctricos. Y las ciudades emiten 73% de las emisiones globales. En términos de China, este porcentaje es más de 90%. Y China ha lanzado un programa de demostración de ciudades bajas en carbonos en China. Hay tres lotes de ciudades de China incorporadas a este programa de demostración de ciudades bajas en carbonos. Y estas ciudades han adoptado métodos y programas de reducción de carbono. Y China también está construyendo esquema nacional de comercio de emisiones de carbono. Y este esquema es una herramienta muy importante para desarrollos a nivel de China. Y este sistema inició su primer ciclo de cumplimiento en el año 2021. Y tan temprano como en el año 2013, China comenzó unas ciudades de piloto de este sistema, esquema nacional de comercio de emisiones. Y en el año 2021, en total de 2.100 entidades de generación de energía participaron en este sistema. En el futuro, vamos a expandir este esquema nacional a ocho sectores con más emisión de China. Y en la perspectiva de realización de las metas de reducción de carbono, sensibilización del público es muy importante. Solo a través de cambio de la mentalidad y los comportamientos podemos de una manera mejor tener efecto de cambio climático. Y tenemos Día Mundial de la Tierra, 22 de abril, y Día Mundial de Medio Ambiente, 5 de junio. Y también diseñamos logo y organizamos actividades en estos días, como Día Mundial de la Tierra, Día Mundial de Medio Ambiente, y Semana Nacional de Ahorro de Energía, etc. Y tenemos actividades para aumentar la sensibilidad de sensibilización del público. Y tenemos educación pública sobre ahorro de energía y cambio de comportamiento de las personas. Y aquí tengo unas fotos. He participado en una de estas actividades en el Museo de Tecnología y Ciencia de China. Y yo estaba dando clases a los niños. Y esta es una foto que yo participé en un programa de la Estación Central de China. Y aquí yo diseñé unas animaciones para los niños, para aumentar su sensibilidad al tema del cambio climático. Y otro tema importante es huella de carbono. Podemos ahorrar comida o alimentos. Sabemos que diferentes tipos de alimentos tienen diferentes huellas de carbono. Por ejemplo, carne o leche tiene más huella de carbono. Y no hariendo a todos, todas las personas sean vegetarianas. Pero necesitamos ahorrar comida, alimentos, especialmente carne de res o leche. Y China tenemos actividades de sensibilización al público, de acabar la comida en su prato. De esta manera podemos ahorrar más alimentos. Y China estamos construyendo muchos edificios debido a mala calidad o debido a su mala localidad. Muchos edificios necesitan que destruirse, demonitarse y construir nuevamente. Y es un gran mal gasto de energía y recursos. Si calculamos estos efectos de emisión de carbono por sector de propiedad inmobiliaria, representa 40% de emisión total de carbono en China. Pues si seleccionamos la calidad de los edificios de una manera más inteligente y usamos mejores materiales, podemos reducir huella de carbono de los edificios. Y también podemos plantear más plantas y bosques para aumentar superficie de sumideros de carbono. Por ejemplo, podemos ver aquí, yo visité la región de Qinghai el año pasado. Podemos ver la recuperación de cobertura de vegetación integral de los pastizales. Y también he visto muchas muy buenas tecnologías de Europa que pueden aumentar la capacidad de los edificios en términos de carbono. Esta tecnología se llama CCUS. Si combinamos CCUS con centrales de energía termales, podemos reducir emisión de dióxido de carbono. Y creo que esta tecnología CCUS tiene un futuro muy importante. Y China ha organizado dos veces de Juegos Olímpicos y son muy buenas oportunidades de arrendar ahorro de energía y cambio climático y neutralidad de carbono. Y organizamos muchas actividades para aumentar la sensibilidad del público al cambio climático. Por ejemplo, establecemos unos lugares bajo en carbono y usamos movilidad eléctrica 100% durante los Juegos. Y también publicamos unos libros. Este libro se llama 100 preguntas y respuestas sobre pico de carbono y neutralidad de carbono. Publicado el año pasado, hemos circulado más de 94.000 copias. Y el libro en el centro es el libro verde de cambio climático. Y este libro es publicado cada año durante los 13 años pasados. Y ahora derecha es un libro titulado Historias de pico de carbono y neutralidad de carbono para los jóvenes y los niños. Yo creo, yo espero que con estos trabajos podemos hacer más contribución a realización de los objetivos de pico y neutralidad de carbono. En el futuro creo que cooperación internacional es de gran importancia para la cooperación climática mundial. Y esta foto viene del capítulo 1 del grupo de trabajo de IBCC donde yo trabajo. Climático es nuestro futuro y nuestro futuro es en nuestras manos. Porque los países más vulnerables son los países que emiten, también son, no son los países que emiten más. Mientras que unos países emiten más, pero no son países vulnerables. Y unos países, por ejemplo, africanos con menos nivel de emisión, pero tiene nivel también menos de desarrollo. Aunque pertenecemos a diferentes continentes, tenemos diferentes niveles de desarrollo, pero compartimos el mismo planeta. Yo tengo, yo recuerdo una frase diciendo que nuestro rima es nuestro futuro y nuestro futuro está en nuestras manos. Y es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Chen Xing. Realmente fue una excelente presentación, muy compacta, con mucha información, con un análisis muy, muy riguroso de la acción de China justamente en estos temas, de los avances de los avances de los últimos años y también, por supuesto, de los desafíos que el avance chino plantea y que se proyectan también a nivel mundial. Es decir, los desafíos que tiene China, por supuesto, en estos temas y los desafíos que desde América Latina, desde el Caribe y a nivel mundial también tenemos. Queremos agradecer todas las intervenciones que está habiendo en los chat de las redes por las cuales estamos transmitiendo, a los amigos, amigas que están en YouTube, a los que están en el Facebook del canal Claxo de Facebook y del canal Claxo de YouTube. Hay mensajes por ahí, hay saludos, hay algunas preguntas que si tenemos tiempo sobre el final vamos a compartir. También en el chat, fíjense que hay un chat bastante activo aquí también entre las casi 40 personas que estamos conectadas por esta plataforma de Zoom. Vamos a reiterar el pedido a la profesora Chen Xing, si pudiese poner su correo electrónico, si es que gusta ponerlo en el chat, porque hay algunas personas que se quieren comunicar con ella con vistas a esta convocatoria próxima y con vistas a entablar un diálogo un poco más estrecho, un poco más cercano con su presentación. Si ella gustase o podría colocar su correo en el chat, se lo vamos a agradecer mucho. Si no, a través de Luna, por supuesto, y de CAS, estaremos en contacto con ella. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí la profesora Chen Xing, muchas gracias profesora, muchas, muchas gracias. Puso su correo, ahí entonces los que estaban preguntando por eso lo pueden tomar de allí. Rápidamente entonces vamos a los dos comentarios. Ya están todos presentados, así que directamente doy lugar a Esteban Serrani, quien tiene diez minutos para hacer su comentario acerca de la presentación de la doctora Chen Xing de la Academia China de Ciencias Sociales. Esteban, entonces, bienvenido y tus diez minutos. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Luna, gracias a la profesora Chen Xing por la muy buena presentación que ha hecho un comentario, tratar de pensar desde América Latina este gran proceso. Creo que el primer punto que quiero traer es que efectivamente la crisis climática es un hecho. Cada vez vemos con más frecuencia los eventos climáticos extremos, las sequías, las lluvias, y cada vez más eso empieza a aparecernos en nuestra vida cotidiana, y por supuesto, eso impacta a las poblaciones en general, pero especialmente a los más vulnerables. Entonces, ese es el punto desde donde empezamos a pensar. Ahora, América Latina tiene una matriz energética muy distinta, especialmente a las economías asiáticas, y a China especialmente. La profesora Xing contaba la gran dependencia que aún tiene China del carbón, en su matriz energética primaria y también en la matriz eléctrica. América Latina es la región del mundo que menor dependencia de los combustibles fósiles tiene, tiene una participación bastante baja del carbón en su matriz primaria y su matriz eléctrica, y en promedio la región tiene el 30% de su matriz eléctrica en fuentes renovables. Entonces, la pregunta que surge cuando uno piensa América Latina y los países que están traccionando el crecimiento económico en el mundo, es que emerge lo que China está haciendo. Y muchos otros países también. Pero, especialmente en el caso que nos convoca hoy, China está desarrollando de una política climática necesaria para reducir las emisiones, alcanzar el pico y alcanzar la neutralidad, de la política climática a una política industrial. Y una política industrial que fomenta el desarrollo industrial y busca incrementar el bienestar de la sociedad. Entonces, ahí hay un vínculo virtuoso que China está encontrando en el camino hacia el desarrollo sustentable o hacia el desarrollo para las próximas décadas. China es uno de los países que está liderando la transformación industrial en el contexto de la sociedad de conocimiento, en el contexto de la sociedad digital, en la economía del conocimiento, y especialmente en el contexto más general de las transformaciones de la cuarta revolución industrial que está en marcha, y que tiene esto que muchas veces se conoce como la economía verde, que está por detrás. Entonces, me parece que China está encontrando una sinergia muy interesante para estudiar, para conocer y para reflexionar, que es el apalancar la política climática con la política industrial, con una estrategia de desarrollo de largo plazo. Entonces, hablamos de transformación del transporte, transformación de la estructura energética, eficiencia energética en la construcción de los procesos de urbanización que China ha venido teniendo en las últimas tres décadas, y que es un gran desafío en las próximas décadas, la migración de la población rural a las grandes ciudades. Entonces, esas grandes transformaciones, ¿qué nos pueden dejar, qué nos pueden permitir pensar para América Latina? Y esta es la segunda parte del comentario. América Latina tiene un montón de desafíos en la articulación entre la política climática y una estrategia de desarrollo sustentable. La primera es, hay que transicionar energéticamente, sí, hay que avanzar en la electromovilidad, sí, ahora, ¿cuáles son los desafíos ambientales que están por detrás de la mega explotación minera para apalancar el desarrollo de la electromovilidad? Entonces, ahí hay que pensar cómo se va a insertar América Latina en estas grandes cadenas de valor que implican, por ejemplo, la industrialización de las baterías de litio para apalancar la electromovilidad del transporte en el mundo. Entonces, ¿y cómo América Latina no quede inserto en esas cadenas globales de valor solamente con los pasivos ambientales de la industrialización minera? Me parece que ahí hay un gran desafío para pensar. El segundo gran desafío es, en líneas más generales, es el desafío tecnológico. La política climática, las medidas de adaptación, tienen por detrás una mega transformación industrial. ¿Cómo se va a insertar América Latina en las grandes transformaciones industriales que están por detrás de las tecnologías necesarias para la transición energética? Entonces, y ahí hay mucho por desarrollar. Las tecnologías de solares fotovoltaicas, pero la profesora Ying hablaba de las solares térmicas, que es un gran desafío a futuro. Las tecnologías del viento, las tecnologías del hidrógeno, que aparece como un gran vector energético para la transición, especialmente del sector industrial, para bajar las reducciones en las emisiones en las próximas dos o tres décadas. Entonces, ¿América Latina tiene que transicionar? Sí. Ahora, ¿va a transicionar desarrollando política industrial, desarrollando tecnología, o esta nueva fase del desarrollo industrial capitalista va a terminar significando una nueva etapa de inserción dependiente en el mercado internacional y en las nuevas cadenas globales de valor que se configuran alrededor de la política industrial del cambio climático? Lo mismo en términos productivos. La adopción de tecnologías importadas para transicionar. Eso va a implicar un bajo nivel de generación de empleo. Entonces, y América Latina, uno de sus principales problemas que tiene es la heterogeneidad estructural de su estructura productiva, y la alta informalidad de sus mercados de trabajo, con salarios que son muy bajos y con bajas prestaciones de las regulaciones del trabajo que generan bienestar en los asalariados. Entonces, tenemos otro gran desafío ahí. Y el último que voy a plantear, por la escasez de tiempo, es el desafío del financiamiento. La gobernanza global del cambio climático tiene un gran principio que todos, o la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Que hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas, frente a los impactos del cambio climático. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿quién va a financiar las medidas de adaptación a los efectos negativos del cambio climático que impactan, como decíamos, en términos de los eventos climáticos extremos, a todas las poblaciones, y especialmente a las poblaciones más vulnerables? Y ahí necesitamos revisar la participación de los países desarrollados en la gobernanza climática global. Necesitamos que aquellos que han tenido mayores responsabilidades históricas en los efectos negativos del cambio climático, aporten mayor financiamiento para sostener y para financiar las medidas de adaptación al cambio climático. Para sostener pisos mínimos de bienestar en las poblaciones más vulnerables. Entonces, para cerrar y no extenderme en el tiempo, me parece que celebro este diálogo, celebro la posibilidad de poder conocer qué está haciendo China en su camino a la neutralidad de carbono al 2060. Me parece que América Latina tiene mucho que conocer, tiene un gran desafío de cómo pensar que la política climática puede ser como un gran impulso a desarrollar política industrial, política tecnológica, dinamizar el mercado de trabajo y el empleo de calidad en nuestra región. Y me parece que necesitamos un mayor trabajo articulado para poder pensar cómo diseñar políticas que fomenten la neutralidad vulnerativa con valor agregado, con tecnología, con empleo y con el incremento del bienestar en el largo plazo para América Latina. Ese es el desafío y ojalá tengamos más eventos como estos en el futuro y mayores líneas de financiamiento articuladas para poder pensar estas políticas en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias Esteban. Excelente comentario. Vamos entonces a dar paso al segundo comentario de Antonio Dilicio. Agradecemos a todos y todas las que están escribiendo en el chat. Hay muchas intervenciones, algunas en español, que en todo caso iré resumiendo para que la profesora Chen Xing también las pueda conocer y otras veo que han escrito en inglés. La profesora maneja el chino, por supuesto, y también el inglés. En todo caso leeré luego algunas para que los intérpretes, los traductores puedan hacérselas llegar a la profesora Chen Xing. Pero mientras tanto, o antes de eso, vamos a dar paso al segundo comentario del doctor Antonio Delicio, quien ya fue presentado oportunamente. Antonio, entonces, tus diez minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por la oportunidad de este comentario. Aprovecho para coincidir con lo que ya dijo Esteban acerca de las diferencias. Yo más... Ah, bueno, aquí ya me puso gracias, Natalia, la presentación. Las diferencias son importantes y yo me tomé la libertad de llevar algunos gráficos que nos van a ayudar a esto porque efectivamente cuando nosotros hablamos desde América Latina de nuestras responsabilidades en cambio climático, nosotros estamos, desde América Latina, ustedes lo pueden ver, todo lo que se expresa en ese mapa de centro, de México, centro y suramérica, con unos niveles de emisiones de dióxido de carbono por habitantes de acuerdo al año 2019, entre las más bajas del mundo. Tan solo superamos a África. También es importante decir que en este contexto China está en un nivel intermedio de un per cápita y eso es también importante tenerlo a la consideración, a la vista nuestra. En la segunda, hay una situación, en el segundo figura, vamos a ver una situación mucho más interesante porque aquí hay un histórico, un histórico que es fundamental tener de emisiones emitidas estimadas entre 1860 y 2020 en términos de porcentaje y vemos efectivamente que mientras Estados Unidos y Europa, Norteamérica, perdón, no Estados Unidos, es decir, también incluimos ahí Canadá, no sé si en esta inclusión de Estados de Norteamérica también incluyen a México. No, México creo que está en, en, no, no sé exactamente, bueno, pero en dado caso, entre Norteamérica y Europa se concentra prácticamente el 50% de las emisiones de dióxido de carbono entre 1860 y 2020. Esta fecha de 1860 es muy importante tenerla presente porque recordemos que el Acuerdo de París nos está indicando que no debemos, pone como techo, no subir la temperatura 1.5 grados centígrados más de la temperatura que tenía el planeta en 1880. Como pueden ver, posteriormente viene China con un 11%, el sur y sudeste de Asia, Rusia y Asia Central con un 9%, otros países del este 6%, igual que América Latina y MENA que es Middle East and North Africa en su acrónimo en inglés también 6%, es decir, que nuestra responsabilidad en cuanto a emisiones es realmente bastante reducida en comparación con lo que han venido emitiendo en otras latitudes, tanto en la situación actual como en la situación histórica. a la izquierda, a la derecha, perdón, ustedes ven una gráfica que es importante tenerla presente porque totalmente de acuerdo con Esteban, nuestro patrón de emisiones es distinto. Esta es una gráfica un poco vieja del año 2005 pero desde el punto de vista estructural se mantienen los grandes ítems. Fíjense que en nuestro caso no es transporte, no es industrialización sino lo que ustedes tienen en amarillo, ¿verdad? El gran porcentaje del 46% es el cambio de uso del suelo y posteriormente se tiene como el segundo gran elemento de emisión, el segundo gran sector de emisión la agricultura. Entre cambio de uso del suelo y agricultura estamos hablando de prácticamente el 60%, más del 60% de las emisiones, dos tercios de las emisiones. Vemos que en una situación muy menor está manufactura y construcción, transporte que suman entre los dos alrededor del 14% más electricidad. También lo que decía Esteban es muy importante. Nuestra matriz energética en nuestra matriz energética hay una predominancia de energía renovable cuando si consideramos la hidráulica como renovable a pesar de todas las consideraciones que se han hecho sobre los graves impactos ambientales que tienen las grandes represas las grandes represas que particularmente en Brasil en Argentina y en otros países se construyen y que bueno desde el punto de vista ambiental llevan a una serie de evaluaciones que hay que hacer y que por lo tanto cuando se habla de energía hidráulica limpia se habla de energía hidráulica limpia de mini centrales o pequeñas centrales hidráulicas que realmente ayudarían enormemente a responder a las dificultades a las dificultades que implican las grandes represas bien vamos a la próxima y precisamente cuando hablamos de cambios sobre el suelo nos preocupan los bosques tropicales la doctora Chen Ying hablaba de las dificultades en sus gráficas aparecían las dificultades que tienen con respecto en China de mantener áreas de secuestro de carbón nosotros en América Latina tendríamos esa gran oportunidad aquí están algunos datos para la Amazonía en su totalidad fíjense ustedes en la primera gráfica que tienen en su a la izquierda arriba la cubierta boscosa amazónica que está considerada como uno de los grandes biomas de secuestro de dióxido de carbono ha venido reduciendo de manera importante de el pico de 700 millones de hectáreas para el año 1985 a poco más de 600 unas 620 hectáreas de bosque se ha perdido muchísimos millones de kilómetros cuadrados de hectáreas y en esa misma proporción prácticamente ha venido subiendo ¿verdad? incrementándose el uso del bosque perdón el uso agropecuario cuando la doctora jenshin habla de la huella de carbono la huella de carbono de los alimentos nosotros debemos preocuparnos porque efectivamente eso de convertirnos en graneros del mundo sobre la base de sistemas agroextractivistas porque no se le puede calificar de otra manera agropecuario que vienen incrementándose de manera importante particularmente en Argentina Uruguay y Brasil inclusive en la Amazonía brasileña como estamos viendo estos son datos exclusivos de la Amazonía brasileña recordemos que en los últimos 20 años ha habido un proceso de intensificación de la producción agropecuaria en esta Amazonía brasileña debemos preocuparnos porque efectivamente estamos siendo ¿verdad? responsable de lo que ha venido calificándose como el PREVIS ecológico PREVIS donde nuestros productos de nuestras materias primas nuestras materias primas no solamente materias primas mineras no solamente materias primas energéticas sino también nuestras materias primas agrícolas se están llevando en cada kilogramo en cada gramo de producto que se vende de carne de soya etcétera se está llevando nuestros bosques se está llevando nuestras aguas se está llevando nuestro aire y en ese sentido se ha calificado esto como el PREVIS ecológico que es uno de los grandes retos y en China están preocupados por la huella ecológica de los alimentos muchos deberíamos preocuparnos nosotros en esta agricultura de exportación que cuando se habla entonces de exportar están exportándose sin ninguna compensación los pasivos ambientales que este tipo de agricultura al igual que la minería al igual que la extracción de gas de petróleo y de cualquier otro mineral lleva implícito importante decir que como freno a esta situación del cambio de uso que está propiciando la desaparición del bosque tenemos en las gráficas que ustedes tienen que no se ven muy bien por problema de resolución que el bosque ha tendido a mantenerse tanto en las áreas naturales protegidas que ustedes tienen en la gráfica de abajo como en los territorios indígenas en los territorios dados a los pueblos originales ha tendido a mantenerse y esa disminución ha sido mucho más leve que en la Amazonía global eso también nos lleva a la necesidad de mantener nuestras áreas protegidas cosa que no siempre se hace porque hay un proceso de afectación y desregularización de nuestras áreas protegidas y la falta de validación de los territorios indígenas que realmente preocupa preocupa en todos los países amazónicos tanto en Brasil como en los países amazónicos andinos creo que efectivamente hay muchas bueno y por último esta última gráfica aquí tienen precisamente hablando del problema de deforestación los índices de deforestación los índices de pérdida de masa forestal en América Latina en rojo tienen lo que es Suramérica recordemos bueno que aquí es en porcentaje pero el porcentaje de Suramérica claro disminuye en 5% entre entre los años 90 y el año 2015 pero hablar del 5% en Suramérica es realmente una una gravedad enorme porque bueno son los países que tienen mayor junto a Brasil la mayor cobertura vegetal en Centroamérica y México junto a México quise decir en Centroamérica y México también ha habido una reducción del 2% en el Caribe ha habido un incremento de la masa forestal se dice que mucho por bosques construidos en su gráfica a mano derecha tiene que efectivamente Brasil es el país que registra en el mundo el mayor la mayor afectación de bosque primario aquí nada más estamos hablando del bosque primario un bosque que debería ser realmente considerado como el tope verdad en cuanto a secuestro de carbono por su condición de primario y como pueden ver clase triplica a la República del Congo y en esta lista de países que han registrado pérdida de bosque primario junto a Brasil también aparece Bolivia Perú Colombia y México es decir que tenemos cinco países latinoamericanos en esta lista en esta lista donde ha habido una pérdida de bosque primario para el año 2019 realmente importante bien creo que efectivamente a pesar de la diferencia hay líneas de encuentro en todo lo que puede ser una relación de de claxo con la Academia de Ciencias Sociales hay problemas que son diferentes pero hay otros que son comunes creo que efectivamente toda la preocupación que se tiene en China con respecto a lo que es el factor de emisión la doctora Jin Chen habla de un 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades chinas nosotros deberíamos estar seguramente en una proporción bastante similar y si no estamos en similar en cualquier manera el efecto de isla urbana de de isla térmica que se está produciendo en nuestras ciudades es importante a pesar de ciudades que han tendido a mantener su verde como puede ser Buenos Aires hay otras ciudades grandes ciudades como puede ser Ciudad de México o la misma Sao Paulo a pesar de que bueno Sao Paulo está rodeada de una masa vegetal importante pero internamente han venido perdiendo porque efectivamente uno debe pensar en un modelo de ciudad para Latinoamérica también como tratan de hacer en China una ciudad donde el verde sea predominante la Cepal nos habla del Big Green Push como una necesidad porque nosotros en América Latina hemos invertido muy poco en sistemas de transporte en sistemas de transporte públicos y por allí pudiese haber realmente una vía una vía de encuentro y me parece que efectivamente esta posibilidad de ver la realidad china y tratar de compararla con América Latina nos abre líneas de investigación líneas de reflexión que serían bien importantes bien no quiero extenderme mucho más gracias a todos por su por escucharme por su atención y bueno pendiente de las preguntas y comentarios Muchas gracias Antonio por este comentario por esta presentación también tenemos pocos minutos hay algunas preguntas en el chat bueno agradecemos como ya dije antes los que están participando por YouTube y por Facebook que dejan también algunos comentarios y algunos saludos voy a leer rápidamente algunas preguntas del chat que estaban en español para que la profesora Chen Xin las pueda también conocer bueno hay muchas felicitaciones por el esfuerzo tecnológico económico financiero que hace China en cuanto a los objetivos de emisión de carbono hay felicitaciones también por la presentación profunda rigurosa y de conocimiento de las políticas públicas y de los territorios chinos que evidencia la profesora Chen Xin luego hay una pregunta que tiene que ver hay dos preguntas porque también había una por YouTube que tienen que ver con la geopolítica y las relaciones internacionales relacionadas con este tema es decir si las tensiones que puede haber entre China y Estados Unidos por ejemplo o las tensiones del mundo multipolar que hoy vivimos pueden afectar las políticas de reducción de carbono o las políticas vinculadas con este área de bueno de ambiente de contrarrestar el cambio climático o no digamos si las relaciones internacionales y la situación internacional del mundo actual afectan positiva o negativamente estas políticas o no hay una vinculación entre ambas dimensiones o entre los dos temas hay alguna pregunta aquí en el chat de eso y en YouTube también luego hay una pregunta que tiene que ver con cuál es la proyección o el horizonte que tiene China en cuanto a la explotación de carbón si van a seguir produciendo carbón cuántos años si hay una proyección en cuanto a la producción minera de minería del carbón en China y luego hay un comentario que tiene que ver con la valoración positiva de una economía planificada como la China si es decir si bueno digamos a partir de la planificación y decisiones económicas más previsibles y también centralizadas sin duda que en estos temas se pueden adoptar políticas más efectivas que dejado solo librado al mercado o a las fuerzas económicas que buscan la ganancia bueno la misma pregunta vinculada con la producción de carbono que se le hicieron en inglés y entonces otras felicitaciones y otros saludos dejaría unos minutos hay pocos minutos dos o tres minutos profesora Chen Xing dos o tres minutos para una respuesta o para un comentario suyo que ojalá pueda recoger lo que Esteban Serrani y Antonio Diricio comentaron y alguna de estas preguntas y con esos dos o tres minutos de intervención de la profesora Chen Xing excepto que Esteban o que Antonio tengan algún comentario más de 30 segundos le damos paso por si la profesora Shu Kion quiere también hacer algún comentario Luna algún saludo final y con eso entonces cerramos profesora Chen Xing dos o tres minutos para su comentario final gracias Muchas gracias por todos sus comentarios y también sus preguntas primero en cuanto al cronograma de la producción de carbón bueno China depende mucho en su matriz energética en el carbón eso es una desventaja de China pero para superar la dependencia de carbón bueno China se está esforzando mucho visto que algunas instituciones prognostican que el carbón debe bajar a cierto nivel para alcanzar la neutralidad de carbono para 2060 no existe un consenso algunos dice 10% y otros dicen que podemos permitirnos un poco más pero de todas maneras necesitamos más sumideros de carbón de carbono y también tecnología de almacenamiento y absorción de carbón para mitigar el impacto del uso de carbón de todas maneras China se está esforzando de reducir el uso de carbón y construir un sistema de generación eléctrica dominada por energías renomables yo sé que este proceso no va a ser nada fácil pero China persistirá en lograr este objetivo y segundo quisiera comentar el cambio de las relaciones internacionales y el paradigma de nuestro mundo bueno eso se ha cambiado mucho gracias al impacto o sea o más que nada el choque corto plazista de corto plazo por el conflicto entre Rusia y Ucrania y hemos visto un tremendo aumento de los precios de energía que no solo está afectando a Europa sino también otras regiones del mundo incluyendo a los Estados Unidos y China pero aún así yo creo que la transición verde y baja en carbono es una mega tendencia y es inevitable que los seres humanos necesitamos un futuro que es menor en inicial no es posible regresar a un pasado de alto en carbono aunque Europa quizás necesita activar algunas plantas térmicas de carbón para poder enfrentar el verano y también las demandas energéticas de un invierno venidero para el corto plazo yo creo que todo el mundo está comprometido a una transición de mucho más largo proceso y los desafíos de corto plazo no son excusas para dejar de esta trayectoria hacia el objetivo de neutralidad de carbono y estamos viendo que enfrentada con esta crisis energética Europa está tratando de diversificar sus fuentes de energía por ejemplo de la importación de gas natural de revitalizar su energía renovable y también desarrollar fuentes alternativas como hidrógeno verde se está esfuerzo mucho Europa así que yo creo que el paso de la transición energética no solo no va a desacelerar sino puede acelerar cuando miramos un horizonte más largo y es por eso que todos los países tienen que estar comprometidos a este objetivo de la transición verde y baja en carbono no podemos abandonar este objetivo incluso si cuando enfrentamos con desafíos enormes en el corto plazo y bueno yo sé que no tengo suficiente tiempo para poder contestarle todas sus preguntas aunque quisiera hacerlo pero aprecio mucho su interés y mi presentación y también su atención sobre el desarrollo futuro de China así que muchas gracias por su participación por sus comentarios y preguntas y también espero poder tener más oportunidades de intercambio y cooperación con los académicos latinoamericanos y también ser parte de más eventos de este ciclo muchas gracias excelente profesora Chen Xing bueno hay saludos de muchos países de Brasil de Argentina de Venezuela de Cuba de Colombia realmente muchos países latinoamericanos y caribeños por supuesto desde China pero nombraba a los países latinoamericanos y caribeños que están al menos algunos de México también ahora me dicen bueno de muchos países latinoamericanos y caribeños que están aquí conectados así que muchas gracias de Costa Rica de Bolivia bueno ahí pueden ver en el chat que aunque sea en español pueden ver los países más de 10 países latinoamericanos y caribeños hoy presentes volvemos a invitarles a conocer y postular a la convocatoria de investigación entre la Academia China de Ciencias Sociales entre CAS y CLACSO para que puedan conocerla para que puedan ojalá postular y para que puedan aprovecharla por supuesto y entonces si te parece Luna te doy unos minutos para un saludo final y con esto cerramos el diálogo de hoy agradeciéndole mucho a los intérpretes a Silin Kui a Harry por supuesto a la profesora Chen Xing excelente doctora su presentación muchas gracias al doctor Esteban Serrani al doctor Antonio Dilicio y al todo el equipo de CLACSO Luna entonces te doy unos minutos finales gracias muchas gracias al moderador y también mi amigo desde siempre Pablo en el interés de tiempo yo me voy a alimentar a dos puntos solamente primero esta es la tercera oportunidad de nuestro ciclo miradas hacia China pero creo que es la sesión que ha tenido más interés tenemos creo que 27 personas en esta sesión pero a través de transmisión de vivo hemos llegado a público a más de 10 países de América Latina y también de Caribe y bueno sé que también tenemos participantes en Cuba y tenemos una sede en Cuba eso es muy bueno y bueno yo sé que ahora son creo que casi las 9 y en Argentina pero para otros países de América Latina y Caribe es muy temprano y en la mañana así que me conmueve mucho que nuestros colegas y amigos latinoamericanos y caribeños pueden madrugarse para participar en esta sesión eso quiere decir que la elección de este tema es muy oportuno y también que doctora Chan-Yung hizo una excelente presentación y también son excelentes los comentarios de doctor Esteban Cedrañe y doctor Antonio Delicio y también quisiera agradecer a nuestros moderadores Pablo Romano y Natalia Ulises y bueno también quisiera agradecer una vez más señora doctora Chan-Yung que hizo su presentación en inglés para facilitar no solamente el trabajo de la interpretación sino también para el entendimiento de nuestros participantes bueno en un principio doctora Chan preparó su presentación en chino pero para mejor comprensión ella misma lo tradujo al inglés y bueno son excelentes los comentarios de doctora Esteban Cedrañe y doctor Antonio Delicio y también quisiera agradecer a nuestros dos intérpretes que siempre han estado con nosotros a través de este siglo de miradas hacia China estamos planificando más sesiones para el futuro y lo vamos a hacer en colaboración con nuestros pares latinoamericanos y bueno si existe mucho interés sobre el cambio climático y política ambiental podemos hablar para ver si quizás podemos hacer un foro sobre este tema entre gas y claxo o también podemos hacer como un proyecto o un área dentro de la convocatoria para que haya más conversaciones sobre este tema porque yo veo que existe mucho interés y también hay mucho análisis que debemos profundizar así que una vez más gracias a todos excelente querida luna volvemos a agradecer y a felicitar a todos y todas la profesora chen xin y a todos y todas el video de esta actividad va a quedar subido a las redes lo van a poder ver en youtube lo van a poder ver en facebook y por supuesto lo vamos a compartir desde cas y desde claxo también y tomamos querida amiga también por supuesto tomamos esta iniciativa de organizar por qué no un foro sobre cuestiones ambientales climáticas transiciones energéticas entre américa latina el caribe y china podemos organizar un foro que tenga algunas instancias virtuales y por qué no pensar en el 2023 algún foro también presencial que siempre los encuentros presenciales son más potentes y por supuesto que dentro de la convocatoria de investigación que hemos compartido en el chat hay un área de ambiente cambio climático que podemos fortalecer sin duda y podemos podemos reforzar en los próximos meses así que saludos en nombre de claxo muchas gracias a cas a la academia china de ciencias sociales por seguir trabajando juntos vamos a seguir con estos diálogos con miradas hacia china miradas hacia américa latina con la convocatoria de investigación que hay 20 días más para postular y con todas las iniciativas de fortalecimiento entre CAS y claxo para que los vínculos y la cooperación las relaciones académicas científicas intelectuales y culturales entre china américa latina y el caribe sean cada vez más cercanas y cada vez más fuertes muchas gracias y seguimos trabajando juntos entonces